Los 2000 años de historia del Coliseo Romano, con sus transformaciones a través de todas las épocas, son celebrados con una muestra permanente apenas inaugurada dentro del propio monumento. Y Coliseo si raconta, el Coliseo se narra, es el nombre de la exhibición abierta al público en el segundo nivel del también llamado Anfiteatro Flavio. La muestra incluye por lo menos 400 piezas, es una exposición permanente que acompaña al visitante a través de los siglos de historia del monumento, que fue anfiteatro por 443 años, pero después y por mucho más tiempo, fue sede residencial. Rosela Rea, la curadora de la exposición, resaltó que el último espectáculo celebrado en el Coliseo tuvo lugar en el año 523 de nuestra era, y que en el medievo, tanto gente de extracción humilde como personajes de elevado nivel social, como la familia noble de los francopone, erigieron vivir dentro del monumento. Destinado para ser sede de partidas de caza, combates de gladiadores y ejecuciones de condenados a muerte, el Coliseo fue edificado en el lugar que antes ocupaba el agua artificial de la Domus Aurea, la residencia del tristemente célebre emperador Nerón. El monumento fue construido por deseo de tres emperadores de la dinastía Flavia, Vespasiano, Tito y Dominciano, y fue inaugurado solemnemente por el primero en el año 80 de nuestra era, con fiestas y juegos que duraron varios días. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.